César Neftalí, quien estuvo en una secta satánica durante siete años. Conozcamos su verdad. Corre video. César, tú estuviste siete años en una secta satánica. ¿Me quieres decir cómo llegaste ahí? ¿Cómo se te invitó? ¿Cómo fue que participaste, tomaste la decisión de entrar a ella? Bueno, la circunstancia por la cual me orilló a ingresar a una secta satánica de niños, que eran de los 11 años a los 16 años aproximadamente, fue porque yo provengo de un matrimonio de mis padres divorciados. Fui violado desde los cinco años. Y por falta de amor, por falta de cariño, por falta de comprensión por parte de mi papá, que es el que tengo todavía en vida, él pues nunca nos brindó amor. Y llegó una persona fuera de la escuela de la secundaria donde yo estudiaba. En esta escuela él se paraba siempre en la esquina. Llegó un momento en el cual yo siempre me creé padres ficticios. Veía mucho las películas y a través de las películas los padres amorosos para mí eran mis papás de televisión. Llegó el momento en el cual yo, pues era tanta mi necesidad de amor que, pues, esta persona que estaba fuera de la escuela, yo salgo antes de clases, él me llama y me acerco a él y él me dice que era un maestro y que me iba a enseñar a ser el mejor de la escuela. Y cuando yo me acercó a él, lo que a mí me atrajo de este señor fue de que a mí me sorprendió que me habló por mi nombre, me dijo los problemas que yo tenía, por lo que yo estaba pasando y eso a mí me sorprendió, pero lo que pasó es que él me dijo, hijo, yo te voy a enseñar a ser el mejor de la escuela. Y esta palabrita de hijo a mí llenó mi corazón, mi vida en ese momento. ¿Cuántos años tenías? Yo iba a cumplir 12 años, tenía yo 11 años y medio, porque yo desde los 5 años ingresé a la primaria. Y pues me llevó a su casa, hablándome siempre en el camino de hijo, mira hijo, y entonces esa palabrita yo me agarré de ahí y yo al verlo yo decía que era mi papá de mis sueños. Y pues era un engaño, pero yo caí en ese engaño. Pero dime una cosa, ¿nunca te dijeron en tu casa que no deberías de estar o de acudir con gentes que no conocías? No, de hecho mi papá, ahí nos criamos, pues ahora sí, por la gracia de Dios, nos criamos ahí porque mi papá, él trabajaba todo el día y cuando yo llegaba a las 11 de la noche mi papá ya estaba dormido y yo me levantaba a las 5 de la mañana y mi papá estaba dormido. Y todos los días de lunes a domingo y nunca tuve un contacto con mi papá en cuestión de comunicación. Esta persona dices que te llevó a su casa a través de engaños, a través de mentiras. ¿Qué encontraste en esa casa? En esta casa él tiene una mansión grandísima, en esta ciudad tiene una mansión muy bonita, muy, pues ahora sí, muy atractiva para el que llega a ese lugar. Tiene una biblioteca tremenda de libros negros, muchos son en lenguajes que yo no entendía. Algunos que estaban en inglés decían Satan o Satanic, que pues yo dije, pues esto quiere decir Satanás o satánico. ¿No te dio miedo? No, solamente veía, dije, un libro nada más. Pero había muchos libros, habían estatuas de barro negro, como simulando demonios. Y pues a mí me impactó la casa. La primera impresión que yo tuve es que me agradó la casa por lo, pues quizá por lo espeluznante que estaba, pero yo dije, ¡guau, qué casa! ¿Qué pasó en esa primera reunión? En esa primera reunión él me revisó mis cuadernos. Yo me sentía a gusto porque eso nunca lo había hecho a mi papá. Revisó mis cuadernos, empezó a leer conmigo, me abrazó y pues me empezó a dar un cariño como de padre. Quizá fingido, engañoso, pero en ese momento yo estaba pues cegado con el cariño que me estaba dando en ese momento. Y recuerdo que durante una plática que yo tuve con él, él en un momento se levantó y me dijo, permíteme, ahorita regreso. Y cuando él regresó él traía un frasco de sangre. ¿De sangre? Era sangre, sangre, porque hasta venía con coágulos. Cuando él lo destapa me dice, esto te lo vas a beber. Entonces cuando yo me acerco el frasco a mi boca el olor era pues como a carne podrida. O sea, el olor era horrible. Entonces yo al olerlo yo quise vomitar. Entonces yo este trato de decirle que no quiera tomar esto entonces él entra con amenazas. Dice, si tú no te tomas esto yo voy a actuar de otra manera con tu papá. Me dio el nombre de mi papá, donde vivíamos, de mi hermano, de donde estudiaba. Y por miedo yo me lo tomé y no me supo nada. Nada más era el olor tan horrible que tenía pero yo me lo bebí. ¿Qué reacción hubo en tu organismo al tomarte esto? Yo siento que tenía droga. Una droga especial porque me sentí diferente en cuestión de mi mente y de mi cuerpo. Y pues me fui a la casa pero yo me sentía, pues me sentía bien con lo que yo bebí porque me sentía diferente como me sentía antes y quién sabe qué droga le puso. Pero como que eso incitó a que yo siguiera yendo a ese lugar. ¿Continuaste yendo durante cuánto tiempo? Durante unos cuatro meses después de eso me iniciaron. El proceso de iniciación. Esto debe haber sido una experiencia muy muy fuerte porque nosotros tenemos conocimiento que dentro de estas sectas satánicas inclusive se hablan de pactos de sangre. Cuéntanos qué fue lo que te pasó. Bueno, yo en ese momento cuando yo llegué a este lugar yo pensaba que era el único que estaba en este en esta casa que yo no sabía que era una secta satánica. Cuando llego recuerdo que toco la puerta y me abren otros chicos de mi edad y todos me dan una bienvenida y me dicen no te sientas mal todos estamos con los mismos problemas. Muchos eran por padres divorciados, golpeados y todos estaban ahí todos con problemas. Entonces yo me sentí a gusto porque dije yo no soy el único somos muchos. Entonces entré convivimos un rato con sandwich y muchas cosas y pues dijeron ahora sí bajemos al lugar donde se te va a dar tu bienvenida. Entonces bajamos y eran pues cavernas en un subterráneo y recuerdo que habían tres cuevas y en esas cuevas entramos y había una mesa muy grande redonda con muchos símbolos que yo no desconocía después supe eran satánicos y recuerdo que me quisieron desnudar y yo me opuse pero me dijeron que era parte de mi bienvenida. Entonces me desnudaron me amarraron a esta mesa de los tobillos abiertos y de mis muñecas con unos grilletes con cadenas entonces trajeron varios animales fueron sacrificados arriba de mí para batirme todo mi cuerpo con la sangre de ellos y trajeron especialmente niños en los cuales fueron sacrificados y toda la sangre seguía siendo batida sobre mi cuerpo. A ver, permíteme un segundo y déjame interrumpir te hablas de niños ¿niños de qué edad? Pues eran de 10 ¿bebés recién nacidos? Recién nacidos ¿y viste tú que sacrificaron a esos bebés? Sí, yo lo vi porque lo pusieron arriba de mi cuerpo y con una daga fue abierta y toda la sangre era batida sobre mi cuerpo y todos los chicos lambieron mi cuerpo para limpiarme de toda la sangre como parte del ritual y el corazón del niño fue extirpado y todo lo tuvimos que comer darle una mordida como parte de la iniciación para que yo perteneciera a este grupo satánico. Digamos que de alguna manera casi blasfemante sería la representación de lo que fue la última cena. Exactamente ahí se hace la cena pero para Satanás ¡Qué barbaridad! Pero con el corazón de un niño Este tipo de situaciones de asesinatos de niños es decir aquí estamos hablando de una serie de elementos muy importantes estamos hablando de asesinatos estamos hablando de utilización de drogas estamos hablando evidentemente de pactos de tipo satánico ¿Algún pacto de sangre viviste tú en lo personal con ellos? Sí, de hecho cuando pasó esta iniciación trajeron un aparato con el que hacen la transfusión de sangre entonces a mí me inyectaron en mi mano y siento que me inyectaron mal porque me la dejaron mal, marcada como morado entonces el sacerdote me pasa de su sangre ¿El sacerdote satánico? El sacerdote satánico porque mi sangre era compatible con la de él porque soy RH negativo entonces cuando yo le paso de mi sangre me hace repetir que yo entregue mi alma mi vida y todo mi ser a Satanás por siempre que si yo rompía este pacto dependía mi familia y mi vida ¿A cambio de qué hiciste esta promesa? A cambio de amor yo lo hice A cambio de amor si tú rompías esta promesa iban de por medio la seguridad de la vida tuya y de tu familia de mi familia ¿Qué barbaridad? Se habla mucho también que en estas sectas hay una enorme cantidad de orgías ¿Es cierto? Sí De hecho practicaban orgías entre ellos practicaban orgías de gente de fuera porque hay muchas diferentes sectas satánicas de homosexuales de lesbianas de matrimonios de niños y de hecho México está considerado como el décimo lugar en satanismo a nivel mundial que está arriba de Estados Unidos Arriba de Estados Unidos En estas prácticas en estas orgías a las que tú te refieres ¿Quiénes participaban? Pues los sacerdotes de ahí de la secta sacerdotes satánicos los chicos que estaban ahí yo tuve acceso a ciertas orgías porque era por niveles yo empecé en el nivel básico luego en el intermedio y el avanzado ya jamás no llegué a ese nivel pero yo vi orgías en el cual chicos niños eran mutilados eran maltratados en sus partes genitales eran clavados en cráneos en cuernos de carneros de pues esqueletos en sus partes hasta que se desangraban y ellos drogados porque no se acordaban de lo que estaban haciendo A ver explícame esto el hecho de que digas que son lastimados en sus partes con cuernos con cráneos me lo podrías explicar de una manera más clara si de hecho había un cráneo de un carnero entonces los cuernos uno de los chicos entraba en una como posesión entre la droga y todo el ritual que se estaba realizando entonces ellos empezaban a danzar alrededor del cráneo varios chicos se desnudaban y pues el que caía más poseído se incrustaba en su ano y el cuerno hasta que se desangraba ¿qué tipo de comida? ¿qué tipo de bebida? ¿qué era lo que ingerían durante este tipo de ritos satánicos? mandaban a chicos avanzados a hospitales clandestinos de México y otros estados en el cual se recolectaban abortos estos abortos eran llevados a la secta donde estábamos nosotros y eran molidos en unas máquinas que molían en los huesos con la carne y le echaban droga le echaban espermas de animales espermas de hombres y eso lo tenemos que ingerir como parte de un ritual ante esta situación en ese momento no te dabas cuenta de todo lo que estaba pasando yo sí yo sí tuve miedo pero sinceramente yo me cegué en el amor de este señor y pues yo decía yo estoy haciendo mucho estoy viendo mucha sangre crímenes de niños inocentes prácticas que eran asquerosas pero que yo tenía que participar de esto porque nosotros nos estaban amenazando los chavos avanzados que si yo decía algo de lo que sucedía ahí pues me veía muy mal ¿qué era lo que les enseñaban a ustedes en estas sectas satánicas? ¿qué tipo de prácticas? ¿qué tipo de educación por llamarla de alguna manera les daban? ahí nos enseñaron mucho en cuestión de materias de escuela porque ellos nos decían que tenemos que ser los mejores de la escuela yo salí con promedios de nueve y diez en la secundaria en el CCH pues fui uno de los mejores alumnos y eso nos tenían siempre de que debemos de ser los mejores en todo nos enseñaron mucho satanismo todas las ramas del satanismo como brujería hechicería santería bueno todo lo que santería de telequinesis pues estar preparados en todas las áreas que pues al final de cuentas todos en el satanismo ¿recibían algún tipo de enseñanza física? ¿algún tipo de ejercicio? nos enseñaban artes marciales artes marciales pero como callejera con cadenas boxers porque en cada movimiento de las artes marciales representa una cata y cada cata representa un símbolo de un animal y este símbolo representa también una simbología en el cual al unir un ejercicio de catas representa una invocación a un dios que es un dios pagano y que este dios es satanás entonces todo esto nos enseñaban ahí en la secta de que todo lo que hacíamos era para alabar a satanás en todas las áreas tanto físico como mental y espiritual en este momento en que estás dando tu testimonio a todo el país ¿no te da miedo a las repercusiones o a las venganzas que puedan tener hacia ti? no, tuve muchas muchas represalias muchos ataques golpes seguidos golpizos que me dieron amedrentándome a mí y a mi familia pero yo creí en dios y dios me protege hasta ahorita dime una cosa ¿en qué momento después de estar tantos años en esta secta? ¿en qué momento te llega la luz la luz divina para decir quiero cambiar de vida quiero acercarme a dios nuestro señor? yo cuando empiezo a querer saber de dios fue porque en un congreso satánico vinieron diferentes partes del mundo a este congreso ¿de qué año estamos hablando? estamos hablando desde 1977 y en este congreso recuerdo que un sacerdote satánico de Argentina se levantó y tomó el micrófono y dijo unas palabras que a mí me impactaron dijo ¿cuántos creen que Satanás es poderoso? y todos gritan con gritos tremendos y aplauden y todo de repente dijo esto ¿cuántos creen que hay un todo poderoso? y un silencio tremendo en el lugar y dijo este sacerdote satánico de Argentina ese todo poderoso es Cristo Jesús entonces yo dije bueno si yo estoy con el poderoso yo quiero conocer ese todo poderoso entonces empezó mi ansia de buscar ese todo poderoso que era Jesucristo y pues quise escaparme quise buscar por medio de libros allá nos leían la Biblia pero también nos confundían con la Biblia satánica y pues cosas que yo quería saber pero no tenía quien me enseñara quien me ayudara salir de ese lugar por miedo para que tentaran contra mi vida y la de mi familia ¿qué pasaba mientras con tu familia? ¿no estaban ellos enterados de lo que tú estabas viviendo siendo una criatura tan pequeña? no, de hecho mi papá nunca yo salía en la madrugada mi papá a veces se daba cuenta y me decía ¿dónde vas? le digo voy a caminar y dice nada más cuídate pero nunca me dijo ¿por qué llegas tan tarde? mi papá nos dio mucha libertad más que libertad libertinaje a mí más que nada porque mi hermano era más reservado pero algo que a mí me dolió mucho fue que yo rompí el pacto y ante esto atentaron contra un familiar ¿qué fue lo que pasó? a nosotros nos marcaban en el cuerpo con unas marcas con el 666 que pues hoy en día se han hecho muchas películas con esto del anticristo que tiene el 666 entonces a nosotros nos marcaban con esto en el cuerpo yo me pusieron una marca en mi hombro derecho y recuerdo que cuando me iban a poner la segunda marca en mi espalda yo dije yo no aguanto esa marca porque era como un animal al rojo vivo con un fierro entonces yo me escapo a Nuevo Laredo y en lugar de irme a Estados Unidos yo iba de retache yo iba caminando en la carretera Saltillo entonces me encuentran en una camioneta los mismos de la secta me golpearon que casi mi rostro de la parte izquierda me la desfiguraron entonces me regresan a la secta me bajan al subterráneo y tenían a una persona adulta desnuda entonces cuando yo me fijo bien en esa persona yo creo que es una mujer por su forma que tenía entonces yo pensé que iban a hacer un ritual un sacrificio como el que hacían ahí pues en ese lugar entonces me acercan a esta persona y esta persona era mi mamá sacrificaron a tu madre presenciaste ese sacrificio si para mi antes era muy doloroso porque yo tenía nueve años de no verla yo pensé que que lo iba a encontrar en otra situación a mi madre pero tuvo que ser así hay una parte de la Biblia que dice que Dios no nos puede probar más allá de lo que nos soportemos y que juntamente con la prueba Dios nos dará salida yo sé que esa salida fue Jesucristo cuando yo conocí de él y ella fue abierta completamente porque yo había roto un pacto que que a mí se me había olvidado por miedo cuando presenció esto pues lo último que recuerdo es que toda mi cabeza quedó bañada en sangre ¿en sangre de ella? la sangre porque me pusieron en uno de sus pechos de ella entonces fue abierta con una raga hasta escuché como tronaban sus costillas y lo último que recuerdo es que como una cachetada me pegó su corazón en mi cara y yo perdí conocimiento y recuerdo que pues cuando volví yo pensé que había sido una pesadilla y cuando despierto bajo corriendo al subterráneo y veo toda la mesa batida en sangre y yo dije no fue un sueño fue realidad y yo le pedí a Dios en ese momento le digo Dios solo pero poderoso ¿dónde estás? no sé ¿por qué permites todo esto? ¿por qué estoy en este lugar? pero después de eso yo huí de la secta y busqué ayuda a iglesias cristianas ¿encontraste al pastor Hugo? al pastor Hugo ¿qué sucedió entonces? en ese entonces mi familia se empezó a alertar porque yo vomitaba mucha sangre mi familia no me creía porque yo no tenía dolores sino simplemente vomitaba pura sangre sin comida grandes cantidades de sangre vomitada mi familia cuando me vio en ese momento que llegaron me vieron vomitando sangre se alertaron me recuerdo que me llevaron a la Cruz Verde y me diagnosticaron en principios de tuberculosis me llevan a otro hospital en la clínica 32 y me hacen estudios y me dijeron que tienen una úlcera que se me había reventado y me hicieron muchos estudios especialmente en el centro médico también estuve cuatro meses cerca de cinco meses internado ¿en el seguro social? en el seguro social y me hicieron estudios de derrame cerebral de estómago de pulmones me hicieron broncoscopia y broncografía me hicieron estudios de varices que si yo tenía una varices exofagal que si al toser se me abría la vena y provocaba el sangrado me hicieron todos los estudios y en todo salía yo negativo y los doctores después de tantos estudios ellos toman la opción de decir que esto es un problema espiritual sangrabas por los ojos sangrabas también por los oídos de los oídos de los ojos sangraba yo también de todo mi rostro de la cabeza mi piel se abrió completamente de todo mi cuerpo tengo muy maltratada mi piel desgarrada como si me hubiera desgarrado un león y me quedo todas las marcas a raíz de de tus pláticas con el pastor Hugo cuánto tiempo pasó para que tú te pudieras liberar de todo eso que te estuvo dañando por tantos años porque yo me imagino que toda esta experiencia que nos estás compartiendo a nivel nacional en estos momentos debe haber marcado tu vida sobre todo el asesinato de tu madre son cosas que te marcan para toda la vida cómo poder sacar de tu alma ese coraje ese odio y esos nexos con el satanismo César de hecho pues algo que a mí me ha dado mucho valor es de que cuando yo acudí al pastor luego mi familia acudió a pedir apoyo ayuda recuerdo que pues pasaron muchas cosas a mí se me salían bolas en todo el cuerpo que era doloroso tener el cuerpo desgarrado al bañarme fue mucho sufrimiento físico mi cabeza a veces estaba descalabrada de tantos golpes que yo inconscientemente yo no recordaba pero lo que sí me motivó es que había un pasaje de la vida que me compartió el pastor Hugo que decía que en Cristo somos más que vencedores y nada nos separa del amor de Dios nada entonces yo dije bueno yo quiero entrar a esa guerra esa batalla y quiero conocer de Dios de ese Dios bueno que se hablaba que me hablaba el pastor Hugo y me comentaba a mí me costó mucho trabajo aceptar las cosas de Dios por toda la enseñanza que yo tuve casi cerca de ocho años porque yo me regresaba y volvía a la iglesia con el pastor Hugo no me fue fácil aceptar las cosas de Dios pero yo quise conocer de Dios quise entrar en esa lucha en esa batalla y en esa batalla pues yo recuerdo que cuando empecé a entrar en eso pues hubo más ataques porque a mí me golpeaban casi en la semana estábamos hablando de tres veces a la semana me golpeaban me pateaban golpeaban todo mi rostro y todo mi cuerpo pero aún haciendo ese dolor yo quise seguir adelante quise seguir buscando ese todo poderoso que me habían hablado y pues el Señor me dio la libertad gracias a Dios a veces quizá malinterpreta algunas cosas porque a veces yo lloro pero no de tristeza sino lloro de alegría porque después de haber hecho tanta maldad quizá la el recuerdo de mi madre quizá eso me había vuelto loco traumado no sé mal de la cabeza me hubiera quedado porque siempre tenía esa escena clavada en mi cabeza yo le pedí a Dios mucha paz mucha tranquilidad y yo siento que pues ahora en las cosas de Dios soy muy feliz ando compartiendo en muchos lugares donde me invitan y juntamente con otro hermano que es de República del Salvador que se llama René López que es un cantante y que ahora nos hemos alternado juntos y hemos estado alabando a Dios he estado compartiendo mi testimonio en muchos lugares y que ya no tengo miedo y a veces muchos me preguntan que no tienes miedo en el estar públicamente que te vayan a dar un tiro o te vayan a matar digo no porque yo sé a quien confío y es en Dios y Dios es el que me protege y hasta ahorita gracias a Dios estoy vivo por la misericordia de Él a veces que probamos muchas cosas probamos drogas y las probamos y muchas veces dice uno pues me gusta la sensación que siente el cuerpo prueban alcohol y se hacen alcohólicos y caen en una enfermedad que a veces es difícil de salir de ella jóvenes que se escapan de sus hogares que se meten a pandillas y que empiezan hasta asesinar a otros jóvenes yo quiero decirles que prueben de Dios que lo prueben hay veces que decimos no quiero nada de Dios pero no lo han probado yo lo probé hasta ahorita ha sido un manjar a mi vida yo siempre les digo a los jóvenes hay veces que tienen a sus papás y se nos olvida a veces darles un fuerte abrazo y decirles cuánto lo queremos lo mismo a los papás tienen a sus hijos y hay veces que se les olvida darles un abrazo a sus hijos y decirles cuánto lo quieren hay veces que gente extraña vienen a robar lo que les corresponde y quiero decirles a esos jóvenes que busquen de Dios en donde sean pero que busquen a Dios Señor Jesús como corresponder a tus favores mi deuda la pagaste por amor hasta la última falta ha quedado borrada la cargó tu dolor y hoy vengo a ti un sacrificio vivo pero sé amarte en el silencio y cada vez que mi boca confiesa tu palabra perfecta que me encadice Señor Leanne y Mac cambian la bandera de la delincuencia una clara alusión a una serie de delitos como es el uso de nervantes como es los asesinatos de bebés recién nacidos las violaciones a menores de edad una serie de casos verdaderamente serios patéticos dramáticos la Procuraduría General de la República tiene ya conocimiento sobre este caso Señor Sí, gracias a su programa hemos tomado conocimiento de los hechos narrados en el mismo y se ha iniciado la indagatoria correspondiente esta indagatoria tendrá las líneas de investigación adecuadas y llegaremos hasta el final en la investigación de este caso Se dice que inclusive hay cualquier cantidad de políticos que están inmiscuidos en estas sectas satánicas aunque de alguna manera se tratara de frenar esta investigación ¿piensan ustedes seguir adelante? Claro que sí el señor Procurador General de la República ha refrendado y ha manifestado y ha hecho patente materialmente su voluntad de que no exista la impunidad en México y esta voluntad ha sido expresada en todos los casos que hemos llevado en donde no ha importado nada En el caso concreto de César Neftalí su presencia en un canal a nivel nacional implica ya una denuncia pública señor Sí, es una denuncia formalmente para nosotros es una denuncia Señor el pueblo de México ¿de qué manera puede ayudarles a ustedes en el sentido de que conozcan casos similares para poder llevar a cabo mayores investigaciones al respecto? Bueno, yo exhortaría a su teleauditorio a que hicieran del conocimiento y usted a su vez a nosotros o si ellos prefieren llamen directamente a los teléfonos de la Procuraduría General de la República y nos advierta sobre cualquier acto delictoso relacionado con estos hechos Seguiremos muy de cerca esas investigaciones licenciado le agradecemos mucho Al contrario muy amable gracias Quiero dar la más cordial de las bienvenidas muchísimas gracias de veras por acompañarnos esta noche don señor Guerrero qué bueno que está aquí con nosotros Encantado Pues ya acabamos de ver todos estos videos todos estos testimonios en el caso por ejemplo de César Neftalí en donde evidentemente están presentes cualquier cantidad de delitos independientemente del punto de vista espiritual satánico o no aquí hay cualquier cantidad de delitos estamos hablando de robo de infantes estamos hablando de secuestros estamos hablando de homicidios estamos hablando evidentemente de violación a niños a niños pequeños en el momento en que ustedes tienen casos como estos de estas prácticas que se llevan a cabo en las sectas satánicas ¿por qué no se denuncian ante las autoridades Hugo? Hablando claro hay políticos hay artistas hay autoridades dentro de este tipo de sectas y esto complica la situación hay muchos intereses de por medio hay autoprotecciones y de una u otra manera la voz que se levanta es la voz de Jesucristo primero en sus sierros uno de la iglesia creemos que es la manera en que se puede estar combatiendo es una de las situaciones Monseñor usted desde luego también ha debido a este tipo de experiencias en exorcismo señor tan directa no desde luego pero el caso si lo conozco abundantísimamente ahora lo que creo que es más trágico todavía que eso que asesinatos que violaciones que todo es el fondo la falta de amor absolutamente tú que estuviste tan cerca del caso de César que prácticamente lo tomaste como si se tratara de un hijo tuyo porque estuviste pendiente de él en todo momento para ayudarlo a salir de estas crisis de esta situación terrible que él por desgracia vivió consideras que ya ha superado todo esto si la obra de Dios en su vida es completa Dios obra no solo en el aspecto espiritual sino también moral psicológico los satánicos o satanistas tienen una habilidad extraordinaria para poder captar jóvenes o personas exactamente con un vacío falta de amor la otra parte es darlo a conocer conforme la escritura en el caso de las iglesias evangélicas cristianas existen hasta congresos para impartir este tipo de enseñanzas prevenir a las personas que no vayan a querer este tipo de excesos engaños prácticas y ser adeptos a este tipo de ritos que hemos visto que provocan la destrucción provocan la inmoralidad violaciones y todo lo que se ha hablado y todo lo que se ha dicho es definitivo que este tipo de programas es un espacio hermoso y bello los problemas de nuestro México no solamente son tanto cosas que escuchamos sino esto tiene mucho lugar mucha culpa es del satanismo de los problemas de nuestro México y llega desde luego este tipo de problemas pues al fondo y a la esencia misma del ser humano que es su espíritu Eduardo Rueda dice que el satanismo depende de la persona y no de la música felicita al programa que si pueden cambiar más temprano este horario por supuesto haremos llegar esta llamada telefónica el satanismo depende de la persona y no de la música Hugo ¿cómo la ves? creo que depende de muchas prácticas y de muchos engaños hay jueguitos como la Ouija que se pueden comprar hasta en papelerías diferentes formas en cómo se involucran desde niños a jóvenes adultos ese tipo de mentiras y no depende solamente de la música o de la persona de influencias de medios formas ¿Puedo comentar un poco más yo quizá de eso? Sí, cómo no la propaganda subliminal es eficaz sobre todo a nivel de la gente que está menos capacitada para resistirla por lo tanto es importante la formación correcta desde el niño más aún desde los padres del niño por supuesto Héctor Valderrama dice ¿qué significa el número 666? según la Biblia es el número de la bestia también identificado como el anticristo el número divino perfecto es el 7 y la Biblia menciona que el 666 es el número de hombre casi perfecto Aarón Acarranza dice felicitar al pastor Hugo que puedes platicar sobre la música de Manson de Marilyn Manson bueno es una persona 100% satánico declaraciones de él mismo se dice el anticristo se habla de que en pleno concierto él mismo se sacó un ojo de ahí que el color de sus ojos es de diferente tono se dice también que se hizo una operación y que todos los que quieran pertenecer a su grupo deben también tener ese tipo de operación Eduardo Infante dice cierto que el exorcismo solo puede ser realizado por sacerdotes católicos Hugo bueno conforme la Biblia es alguien que tenga fe y en un momento dado conforme Dios también nos guía cuando una persona se encuentra frente a una persona procesa estando Cristo Jesús en el corazón de esta persona tiene toda la capacidad y la ayuda y el favor de Dios para poder realizar una liberación ¿qué otras noticias tendremos en este momento precisamente sobre estas sectas satánicas en México? bueno hay algunos congresos festividades que ellos realizan se reúnen de diferentes partes de la república aún de diferentes partes del mundo en Catemaco hay una de esas reuniones por primavera ¿verdad? por semana santa también se reúnen sala de que el 31 de octubre festejan el cumpleaños de Satanás y por ahí por diciembre también hay ramificaciones del satanismo se llama llámese vudú llámese santería hechicería brujería adivinación entonces ese tipo de medios y de prácticas llevan a la persona a hacerles miembros estando en la emoción en una conferencia se acercaron unos jóvenes satánicos y me dijeron tú sabes mucho pero no nos vas a derrotar tan solo aquí tres discos pertenecen a nosotros los satánicos muchísimas gracias monseñor gracias Hugo pues invitar a las personas a que acepten a Jesucristo en su corazón es la solución más grande y sobre todo para quienes se sientan no cristianos de la religión que sean y que practiquen Jesús es la solución muy pocas son las personas que se han convertido en miembros de sectas por su propia voluntad la mayoría de las sectas usan muy desarrolladas técnicas de control de la conducta que son eficaces en cualquier persona porque en la mayoría de los casos el ataque se dirige a sus emociones y no al intelecto frente a las 300 iglesias tradicionales establecidas como la católica existen ya en el mundo unas 100.000 sectas de sospechoso culto hablar de sectas que en latín significa cortar implica narrar una cronología negra que desgraciadamente gana adeptos día a día y que además está plagada de sucesos trágicos porque la secta siempre defiende la verdad que dice poseer aunque para conseguirlo trasgreda la integridad psicológica y física de sus simpatizantes dentro de los episodios dramáticos protagonizados por sectas que se han convertido en una triste realidad se encuentra por ejemplo el 26 de marzo de 1997 en un barrio de San Diego California 39 personas prepararon maletas se vistieron de negro con zapatos nuevos llenaron sus bolsillos de dinero para un viaje y se tendieron sobre sus camas en un manto púrcura para esperar la muerte luego de haber ingerido una mezcla de barbitúricos vodka y pastel de manzana la explicación de su muerte se encontró más tarde en videos disquets y en internet en los cuales su líder Marshall Herth Apenwhite narraba que ante la proximidad del cometa Hale-Bopp al final de este venía una nave extraterrestre por lo que había llegado la hora de ascender a un plano superior otro caso es el de la secta Rama Davidiana liderada por David Cores que preparó 83 seguidores para un suicidio masivo a través del fuego un 19 de abril de 1993 en Siagua Atahara el líder de la secta Verbo Divino con más de 20.000 adeptos en todo el mundo se encargaba de promover la verdad suprema y la destrucción de toda forma de gobierno el 20 de marzo de 1995 él y sus seguidores liberaron el gas neurotóxico Sarín en el metro de Tokio matando a 11 personas y lesionando a otras 500 con el fin de atraer la atención de nuevos adeptos la psicología estudia las ciencias ocultas que dentro ahí entraría el satanismo estudia las ciencias ocultas por el comportamiento del ser humano no tanto a la a la a la a la ideología como tal internet es solo un medio de comunicación como todos los demás como la televisión como la radio y depende mucho sus efectos sobre la gente del uso que se le da la iglesia no puede estar de acuerdo por ningún motivo en ninguna clase de desviación como puede ser la santería la hechicería el espiritismo que tratan de manipular a Dios solicitándonos que tratáramos el tema de santería el equipo de producción de Hablemos Claro nos dimos a la tarea de investigar sobre este fenómeno social que cada día crece más en nuestro México adelante Tere Calderón a raíz de la caída de Batista y con la llegada de Fidel Castro al poder muchos cubanos se emigraron de la isla dejando atrás sus propiedades y a sus familias para buscar nuevos y mejores horizontes como equipaje estos cubanos cargaron con su música su cultura sus recuerdos y tradiciones si bien antes de este evento Cuba y México tenían muy buenas relaciones fue a partir de entonces cuando nuestro país hospitalario por excelencia y tradición abrió sus puertas a todos los cubanos que buscaron ingresar a México para unos el Estado mexicano fue solo el puente de paz hacia los Estados Unidos para otros se convirtió en su nuevo hogar desde hace varias décadas y con su llegada la santería o religión yoruba hermana del vudú proveniente del África comenzó a diseminarse en todo el país pero ¿cómo nace la santería? África exportador de esclavos a los países europeos ingresaron a este continente de forma violenta e involuntaria donde fueron sometidos a un proceso represivo por el cual se pretendía que olvidasen sus tradiciones en particular las religiosas y adoptasen las costumbres de la religión cristiana a pesar de este contexto poco a poco se reagruparon autodenominándose como lukumis así lograron conservar su tradición religiosa por medio del sincretismo denominado cristiano lukumí ante la prohibición europea de las prácticas religiosas negras los esclavos comenzaron a cubrir sus divinidades con nombres de santos católicos pero adorándolos al modo africano y conservando así la esencia conceptual de las divinidades originales y tratando de imponer una similitud entre los santos católicos y sus dioses del panteón yoruba al escribir los nombres de las divinidades los diferentes santeros o babalaos lo hicieron por medio de la transcripción de los sonidos de la lengua africana al castellano de europa llegaron a la isla de cuba y de haití para muchos resulta increíble que en un país eminentemente católico esta religión tenga hoy tanta popularidad sin embargo la explicación resulta lógica cuando los santeros aclaran a su clientela que solo pueden pertenecer a la santería si primero son precisamente católicos ya que cada uno de sus santos tiene su equivalente en la religión católica y así sabemos que Obatalá Dios notable y quien ostenta mayor autoridad entre los orichas o santeros representa a Jesús crucificado la Virgen de las Mercedes Santa Lucía y el Santísimo Sacramento Yemayá dueña y señora del agua y reina del mar representa a la Virgen de Regla Ogún hijo de Obatalá y Yemayá representa San Pedro San Juan San Pablo San Jorge Santiago Apóstol y San Antonio Abad El Eguá quien abre los caminos está representado por San Antonio de Padua el Ánima Sola San Benito de Palermo y el Santo Niño de Atocha Changó representante de la belleza viril con gran capacidad de adivinación y guerrero y guerrero por excelencia es el santo más popular y su representación en la Iglesia Católica es Santa Bárbara Ochún diosa del amor la misericordia y la dulzura su representación es la Virgen de la Caridad del Cobre patrona de Cuba o ya Santa de los Panteones representada por la Santísima Muerte la Virgen de la Candelaria y la Virgen del Carmen y así sucesivamente el oriateo padrino que a través de imponer collares rayar a sus ahijados o hacerles santo van formando su pueblo como ellos lo llaman guardando celosamente los rituales que se llevan a cabo en cada una de estas prácticas al igual que los babalaos cuando entregan la mano de orula o realizan una ceremonia con Echu o Losi o Albita nombre que se le da a Satanás en la santería generalmente el oriateo y el babalao no solo manejan lo que ellos consideran magia blanca como lectura de cartas o caracol las limpias o las erogaciones de cabeza sino además casi todos tienen una prenda que no es otra cosa que una olla de hierro gigante con palos plumas calaveras y huesos de muerto que representa precisamente un pacto con los muertos y con la magia negra quienes tienen esta potestad se les conoce como paleros todos nosotros nos sentamos nos sentimos muy regocijados muy victoriosos porque antes lo hacíamos escondido y ahora lo hacemos por la libre claro que este sacrificio en público por la prensa se va a hacer por primera y última vez después seguirá siendo privado estas creencias cuentan con una característica singular si el oriateo el babalao considera según el caracol que el cliente requiere de coronarse a un santo hay que estar con la cartera bien cargada ya que el costo mínimo por cada coronación de santo oscila entre los 23 mil y 25 mil pesos el más barato y hasta 45 mil o 50 mil pesos el más caro la imposición de collares a manera de protección cuesta de 5 a 7 mil pesos la mano de orula de 8 a 12 mil pesos y un rayamiento que consiste en cortar al cliente con una navaja pequeñas cruces en frente sienes espalda homóplatos manos piernas pantorrillas y pies además de que agregan un buche de aguardiente en cada una de las heridas y pasan una vela para cauterizar todavía le cobran a usted de 7 a 9 mil pesos como usted podrá apreciar la santería es un negocio redondo ya que como se practica de manera casi clandestina ni siquiera pagan impuestos próximamente el que están viendo es el ojo de Lucifer la cruz invertida es una ofensa a Jesucristo y es la representación del mal anarquía significa abolición de todas las leyes incluso la divina y frecuentemente se usa en satanismo este es el número de la bestia esta noche es para mí un placer darle la más cordial de las bienvenidas a la psicóloga Tere Alduzzi hola Tere muy buenas noches hola Lolita muchas gracias al periodista Fernando Alier Fernando buenas noches buenas noches y al antropólogo historiador y presidente de la asociación latinoamericana para el estudio de las religiones Helio Más Ferrer Helio buenas noches buenas noches yo quiero comentarles que esta mañana cayó a mis manos la revista TV y novelas en la cual Armando Centeno le hace una entrevista al que se autocalifica como el brujo mayor de Catemaco Veracruz el tema central es Gloria Trevi y Sergio Andrade y al leer este reportaje me llamó mucho la atención el tratamiento que Tito Guespal les daría y dice así en el río Cozamaluapan al cuarto para las doce de la noche se despierta al paciente en medio del río y se cura con ramas de albahaca se le rezan oraciones y se prende un sirio en su cabeza si por el contrario exige magia negra y acudir al diablo sería llevado a la montaña de Santa Marta y el tratamiento sería convívora sin embargo me llamó más la atención la página 21 donde dice que artistas y hasta expresidentes han sido curados por Tito Guespal y desde luego dan nombres aquí el brujo mayor asegura que entre sus clientes están Antonio Aguilar Vicente Fernández Alejandra Guzmán Pedro Fernández Verónica Castro Francisco Gatorno y Miguel Palmer pero también se publica una carta membretada de la presidencia de la república firmada nada menos que por el expresidente Miguel de la Madrid Hurtado y en ella se lee la presidencia de la república otorga el presente agradecimiento a Tito Guespal por su importante apoyo brindado durante la campaña para la presidencia de la república México Distrito Federal diciembre de 1982 firma Miguel de la Madrid Hurtado presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos Armando Centeno asegura en su artículo que este agradecimiento oficial presidencial resulta histórico porque es único en este sentido como ustedes podrán constatar aquí está publicado casualmente dentro de todas las investigaciones que hemos venido realizando contamos con una entrevista que se efectuó en el lugar donde atiende Tito Guespal en Catemaco Veracruz veamos hay un poder especial es un poder que a mi me dejó en paz descanso pero él trabajó por los blancos los que están mirando aquí allá afuera la Santísima Virgen de la Guadalupe y sus flores a mucha ignorancia o sea ustedes no están pegando ni por catolicismo ni cristianismo ni nada porque la Navidad Jesucristo es ahora ahora le voy a decir yo no trabajo por los negros le doy de comer al demonio para mi yo no estoy haciendo mal porque Dios existe y toda la fe existe la Santísima Virgen del Carmen y de Catemaco más aparte de eso yo le estoy haciendo un bien a la humanidad y que Dios me perdone porque yo cada tres meses cuando voy a viajar primero entro paso a México a ver la Santísima Virgen de la Guadalupe oír los rezos las misas que es lo que aprecio más ahora este para mi existe la fe de Dios aquí y donde quiera y yo mismo lo he visto que tengo un corazón muy bueno y he ayudado a mucha gente tampoco no le cobro también trabajar con Dios y con el diablo esto es lo que nos está mostrando el brujo mayor de Catemaco Veracruz Tere después de todo este material presentado a nuestro auditorio me gustaría mucho conocer la opinión de cada uno de ustedes sobre estos temas claro que sí Lolita muchas gracias por invitarme todo este material está lleno de ocultismo ocultismo en el griego quiere decir oculto que está escondido todo lo escondido dice la palabra de Dios que pertenece a Dios o sea todo lo que son adivinación comunicación con los muertos sed limpias magia negra magia roja vudú santerías todo este tipo de situaciones que hemos estado viendo en pacientes psiquiátricos en pacientes psicológicos lo hemos visto los trastornos que les ocasionan ¿por qué? porque abren la puerta a espíritus a espíritus del mal a espíritus que los pueden volver locos que les pueden causar una tremenda enfermedad psicológica y eso está prohibido por Dios bueno son varias cosas por una parte creo que hay mucha gente que recurre a este tipo de especialistas para controlar su incertidumbre y además para obtener objetivos personales una de mis estudiantes hizo su tesis trabajando con uno de los brujos de Catemaco como secretaria y había gente que aparte de las cuestiones de amor y lo habitual también iba a pedir por ejemplo que lo echaran del trabajo a su jefe y era efectivo aparentemente y recuerdo siempre cómo hacía para cobrarle a sus clientes cuando no les alcanzaba el dinero les pedía una fotografía y no tenía problemas de cartera vencida o sea todo el mundo le pagaba entonces creo que hay un conjunto de creencias compartidas en que la gente está convencida de la efectividad de estos personajes y por eso es que recurre a ellos quien sea y es habitual que por supuesto tratan de plantear que tienen contactos con políticos etcétera porque saben que pueden ser agredidos de alguna manera también tienen que protegerse porque evidentemente están trabajando con cuestiones muy complicadas creo que hay otra cuestión que es lo que tú has venido trabajando que es distinto a este tipo de especialistas que son las sectas destructivas o sea que son organizaciones que pueden realizar acciones que dañan a sus propios integrantes está el caso de los suicidios colectivos o a terceros como es el caso de la secta La Verdad Suprema de Japón que arrojó Gazarin que es un gas altamente venenoso al metro de Tokio entonces creo que por un lado están las organizaciones y por otro lado las personas que para manejar la incertidumbre o ante su propia incapacidad de resolver el problema recurren entonces este tipo de auxiliares que pueden ser bastante agresivos porque al final terminan sacándoles cantidades impresionantes de dinero que aparentemente muchas veces iban a resolver precisamente el problema del dinero ¿Cómo podríamos entender Fernando esta situación en donde por un lado escuchamos como el brujo mayor de Catemaco que si es para bien pues hace ciertas prácticas y si es para mal y si se puede estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo estamos hablando de un problema social muy grave de la gente que no quiere hacerse cargo de su propia vida y quiere mejor tener esa alternativa como dices tú estar bien con Dios y con el diablo dependiendo de qué es lo que quieren conseguir José Mejía de Monterrey dice el satanismo ¿en qué me afectaría asistir a un lugar donde se practique el satanismo como observador sin hacer ningún ritual pues le afectaría emocionalmente y espiritualmente tenemos que partir desde el punto de vista que nosotros somos tripartitas o sea somos espíritu alma y cuerpo esto estamos hablando de un problema espiritual o sea que le podía dañar espiritualmente como dijimos la vez pasada digo la hace rato que pueden abrir puertas digamos a seres malignos y nada más con ir a ver también le puede le puede dañar la magia blanca esa es una cosa que nosotros hemos de alguna manera tratado de estudiar un poco más a fondo para poder informar a nuestro auditorio y se dice que no hay magia negra ni magia blanca la magia es la misma ¿no? sí lo que comentábamos hace un rato es esto cuando la gente no quiere hacerse cargo de su propia individualidad ni hacerse responsable de lo que hace y lo que deja de hacer entonces recurre al pensamiento mágico y ya sea la magia blanca roja, verde o negra es dependiendo de lo cual es el método de involucramiento que una persona tiene y cuando una persona recurre a la magia blanca o a la verde o a la roja o a la negra que las hay en esa en esa variante es dependiendo de cuánta es su fe que tiene en estos procedimientos para no tener que hacerse cargo de su propia vida y ese es el mejor caldo de cultivo donde surge todo el asunto que es negocio que es política y que es poder como lo que tiene esto en las manos la biblia satánica de la ley surge en un momento político muy importante de la década de los sesentas donde el mundo convulsionado donde la cultura tiene un giro tan grande y entonces toma el poder ahora con el internet con la música y con las supuestas variaciones que existen todas las religiones que hay perversiones ahorita que hablaron bien con respecto a los símbolos como han pervertido una serie de cosas que originalmente no tenían esa connotación a mi me dijeron en algunas llamadas telefónicas en el programa pasado que la biblia satánica no existía aquí está exactamente esta es la biblia satánica de Antón Lavey cuando el precisamente fundó la iglesia satánica en los Estados Unidos en Los Ángeles, California por el año de 1969 creo que hay otra cosa que es el manejo perverso de los sistemas religiosos que ya no es una cuestión de respeto a determinadas creencias religiosas sino que es directamente una forma de estafa y además siempre tienen una explicación cuando no resulta y siempre tú eres el culpable o sea siempre revierten el argumento no, no es que usted no hizo esto etcétera ellos nunca pueden equivocarse esta es la clave del especialista cuando tiene este manejo perverso de la realidad creo que hay fenómenos de todo tipo y además hay estructuras autoritarias a la carta o sea de alguna forma a la vez que se tratan de desarrollar procesos de participación procesos de democratización hay gente que va buscando estas estructuras autoritarias por muchas razones algunas individuales como señalaba la psicóloga pero también sociales creo que hay mucha incertidumbre la gente no sabe muy bien cómo va a terminar esta historia en la que estamos y entonces en vez de afrontarlo en términos positivos trata de buscar este tipo de soluciones mágicas que al final no solucionan nada sino que complican más todavía el asunto yo quiero agradecer enormemente a mis invitados el hecho de haber estado compartiendo con nosotros esta noche y gracias también a todos ustedes por su valiente y decidida participación recuerden que hablando se entiende la gente y hablando claro muchísimo mejor la próxima semana tenemos una cita usted y yo con otro líder a nivel nacional mientras tanto no lo olviden hablemos claro gracias